Shori me salió Pico, el esper le puse duro y la mate en la raya Nena de esa arma que el sol ta que quema Pon tu traje van y vamos pa' la playa Anoche Shori me salió Pico, el esper le puse duro y la mate en la raya Nena de esa arma que el sol ta que quema Ponte un dragón y vamos pa' la playa Hoy me corre sol y arena, dos mamis bien buenas Whisky con cojones, la música que suena Sabe a parir a piscina con la hija en la vecina Bebiendo to' el corillo y emboteando en una esquina Un compote en mi cocina y mucha gasolina Volumen pa' la bocina, corre y vamos pa' encima Hoy no fui malgaré, yo que llamé la policía Estimado los mozos al verde que la calle está prendida Soliendo incendía, corriendo por la mía Modelando en la de ella con su copa prendida Conquete a Lucía pa' montarse en la vía Y como yo ando prendido, esta noche es en mí En hasta abajo poseía, en dembow y brujería El deseo, la controla, esta noche hay avería Besa, besa, baila sola, así el DJ la motiva Y como me llama cola, la besorra me la activa Shorty me salió pico, a él le puse duro y la mate en la raya Nena de esa, además que el sol está que quema Ponte un dragón y vamos pa' la playa Anoche shorty me salió pico, a él le puse duro Y la mate en la raya Nena de esa, además que el sol está que quema Ponte un dragón y vamos pa' la playa Anoche shorty me salió pico, a él le puse duro y la mate en la raya Nena de esa, además que el sol está que quema Ponte un dragón y vamos pa' la playa Anoche shorty me salió pico, a él le puse duro y la mate en la raya Nena de esa, además que el sol está que quema Ponte un dragón y vamos pa' la playa Pina, solamente el duro el que por diez años puede demostrarlo Nikiiki Ray Jumbo el que produce solo Green Jedi, Gabi Music, Rock Loni Son diez años que los tengo caminando por la orillita Y si no es verdad saca el pecho y me lo demuestra El que todo lo pega Pero no se olviden que Si la tropa me sale frontúa Me le pongo duro y lo mato en la raya Cabrón de esa, además la pistola quema Mi combo es millonario y tamo duro en falla Y ustedes ya no están pa' eso ¡Ah!